Muy bonito, muy bonito Pero fíjate, no me va a poder tocar mala musiquita eso Vaya Está prohibido por atentar contra los derechos de la democracia de este país Vaya, vaya, porque no me gusta Vaya, a mí representante del gobierno constitucional de General Machado Vaya, ¿qué te parece? Yo te conozco a ti de alguna parte, Rubio Si te siento otra vez con la musiquita esa A prepárate, oíste Bueno, sigan tocando Se me escapó un rebotoso Procura, tú no tengas que ver nada con esto ¡Tarrú!